Se acaba la fase de grupo si tienen la oportunidad de pasar a la siguiente roca. Todo presto y dispuesto en EATV para narrar este partidazo. Buenas noches desde San Siro, la casa del Milan. Soy Miguel Ángel Román y a mi lado está el as del balón virtual, DJ Palos, perdón, DJ Mar. Como plato principal tenemos encuentro de grupos de la UEFA Champions League. A un lado el Inter, que jugarán ante el Sevilla. Los nervios son muy traicioneros y más aún en el fútbol. Hoy juegan como visitantes y tendrán a la grada en contra. Así que yo les diría que hagan lo que saben hacer. Tira por rotería. ¡Qué parada! Mucha atención a la alineación del Inter. Rodrigo Depol manejará los tiempos en el centro del campo junto a Varela. Y el entrenador ha optado por meter a dos puntas arriba para crear espacios a la espalda de la defensa. El Sevilla iniciará el partido con estos 11 elegidos. Vinicius al remate. Nada. El marcador sigue igual. Acaba el peligro. Bastoni. La recibe Schlager. Si analizamos el estado de este grupo, salta a la vista que la competitividad es la nota predominante. Los espectadores neutrales estarán encantados. Cuanto más igualado sea todo, más espectáculo. Y no hay nada que aporte más igualdad a un grupo de la UEFA Champions League que ver a todos los equipos con posibilidad de pasarlo. Robo de balón recupera la posición. Bastoni. Rodrigo Depol. Juega Sterling. Parece que se quiere llevar la pelota a casa. Buena parada. Acaba el peligro de ese centro. Muy buena colocación. ¿Qué partido crees que hará la pelota? Tiene mucha facilidad para marcar. De hecho, diría que es uno de los jugadores con mejor definición del momento. Recibe Vinicius. Y lo salva. Rodrigo Depol. Schlager. ¿Ahora lo ves? Ahora no lo ves. ¿Dónde está la pelotita? Ojo, que conduce el cuero hacia arriba. Se la quita de encima. Ahí tienes el desempate. Acuña. Anderson. Da gusto ver acciones como esta. Va directo a gol. Ese uno contra uno era un gol al 90%, pero se ha salido con la suya. Sí, esa parada la vamos a ver repetida muchas veces en los próximos días. Gran intervención. Una parada, Mario, de mucho reflejo. Sí, todos nos hemos quedado boquiabiertos con su rápida reacción. Se va a caer el estadio encima porque saben que la ocasión es clarísima para ponerse por delante. ¿Cómo está aguantando la presión? Aleja la pelota de la zona de peligro. Un golito de este córner rompería la igualada. La pone tembladita en el centro del área. Copita juegue, aplica la ley de la ventaja para los del Sevilla. El campo. Hacia el hueco bombeadito podrá marcar. Se anticipa al pase del rival. El Inter lleva 15 minutos empujando sin parar. Están agribiando a sus rivales que hacen lo que pueden para tratar de mantener el empate. Y ahí pueden generar otra oportunidad. Schlager. Intenta el disparo. Ocasión muy clara. Y entra el balón. Gol, 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 gol. Estaban llamando a la puerta y la han derribado. No se le han puesto nada fácil ahí, pero aún así casi sin espacio. A los lados sacarse un buen disparo de la chistera. ¡Gol, gol, gol, gol! A ver quién es el valiente que le habla al técnico ahora. ¡Qué cabreo tiene con ese gol! Deberá lanzarse ahora por el empate el Sevilla. Aún queda partido. Adrián Padrosa. El huevo a cuña la lleva. Vemos a Vinicius avanzando por la banda. Lucas Ocampos puede chutar. El escérico sigue en juego tras la parada. Buena posición. Bloquea el tiro. Y sigue, y sigue, y sigue, y la puede liar. Espeja la pelota Bastoni. Vinicius. Atención, tenemos un centro hacia el área. ¡Para adentro ha sido gol! ¡Una tijerota increíble! Este gol se va a volver viral. Ya lo verán ya. Este gol lo veremos repetido muchas veces. ¡Qué habilidad remata en el aire con una técnica impecable! Reanudamos con uno a uno en el marcador. ¡Un minuto más! ¡Tiempo de descanso en San Siro! Las internadas que está intentando hacer en el área rival son un despropósito, Mario. Lo podemos achacar a que son demasiado predecibles o a muchas otras cosas. Pero lo cierto es que el empate refleja muy bien esta acusada falta de claridad en ataque. Los dos equipos preparados para la reanudación del partido sacan el Sevilla y empezará la segunda mitad. Y desde el pase desde ahí. ¡Va a entrar! ¡Garada como mandan los carones! ¡Acuñe en pie el balón sobre el centro del área! ¡Ese balón entrado! ¡No! ¡Gol! Y volvemos a ver la jugada. El envío desde la esquina ha sido prácticamente perfecto. Y qué bien definió después con un cabezazo de Emanuel. Un señor gol. Y se marcha del terror de juego a ver quién sale en su lugar. Se reanuda el juego con el 2 a 1 en el electrónico. ¡Gol! 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 Envío directo al área. Y encaja el balón sin problemas. Luquevacchio Todo preparado para el próximo partido de la liga EA Sports Aquí en EATU Tenemos al Sevilla frente al Mallorca Sin duda veremos un duelo memorable Lucas Ocampos Pelota para So Podrá marcar Y ahí está el gol Ya tiene el doblete Veremos si quiere más Aquí nos pone la repetición de la jugada El pase al voto ha sido de categoría Y la definición bajo presión ha sido de chapó Se merece mis 10 Saque de centro con el 3 a 1 en el marcador Raheem Sterling Se acerca Sterling al área rival a ver cómo termina esto Acuña Balón centrado hacia el área No era una parada fácil Buen trabajo Se produce un cambio en este momento Centro que busca remate Y es gol El otro más para su cuenta Ya van tres Está que se sale hoy Nos ponen de nuevo la repetición del córner El centro era muy bueno Y diría que ha sido medio gol Y el remate de cabeza ha sido para enmarcarlo O hacer un póster Un golazo Un golazo Otro saque de centro El Sevilla aumenta la distancia a tres goles Y como si nada La toca Mález La pone en el área Hay rematadores Y está dentro Gol, 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 gol Aquí vemos repetido el centro Que ha sorprendido la defensa Y la definición con ese remate de cabeza ha sido sublime Qué golazo Con este llevamos seis goles como seis goles Con este llevamos seis goles como seis soles Y se lo va a colar Cambia la trayectoria del disparo Y se lo va a colar Cambia la trayectoria del disparo Despeja la pelota Bastoni La toca Acuña Centro al área con toda la intención Recuperan el balón en zona de peligro A ver qué inventan Rafa Milt Sube la bola, cuidado No entiendo cómo no había nadie defendiendo en ese costado De Paul Juega Sterling Corre por la banda Y no suelta el balón el Inter Ojito que la pincha A ver cómo sale de esta ¡Ojo! ¡Menuda parada! ¡Impresionante! Toma cartas en el asunto Para pitar esa falta Ojo que le ha mostrado Cartulina amarilla Esa entrada puede lastrar su juego defensivo Borges Su Ojo a ese pase Espeja la pelota Bastoni ¡Ya la ven la red! ¡Ojo al rechace que el ataque continúa! Termina la jugada No todo lo bien que esperaban Vamos, que esto ya termina Solo cinco minutos más La toca Malen El equipo que atacaba Ahora defiende Balón para Varela Con Sterling No tiene bien para cortar distancias Y lo para de manera increíble Hay movimiento en el banquillo ¡Cambio! Saque de esquina para el Inter Nadie remate ese córner Despeja la bola Cuatro minutos de tiempo añadido Bastoni La lleva Sterling La toca Malen No hay tiempo para más Concluye el partido Ya está Primer objetivo conseguido Con la clasificación Y ahora centrarse En la primera plaza del grupo Al menos ya saben Que van a estar en la siguiente ronda Pase lo que pase Aunque si es Como primeros del grupo Mejor Menuda bestialidad de encuentro El de Nesiri Hoy ha querido acaparar los focos Y le ha dado igual Todo lo demás Bueno, es que hoy ha estado Impresionante No hay otra forma de definirlo No solo ha ayudado a su equipo A llevarse la victoria Sino que además Lo ha hecho marcando Un señor hat-trick Un señor hat-trick Un señor hat-trick Un señor hat-trick Un señor está en la sala de debate Gracias por ver el video. 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 Gracias.